Y si quieres te lo crees, y si no, no... Los gigantes están esperando. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia, en el Deuteronomio, capítulo 32, versículo 37, un texto escrito por Mesías, inspirado, ¿no?, que dice Entonces dirán, el texto dice literalmente, Deuteronomio 32, capítulo, versículo 37, Entonces dirán, se hablaba del futuro, ¿dónde están sus dioses? Aquellos dioses que buscaban refugio dentro de las rocas. ¿A qué dioses referían? ¿Y quiénes están dentro de las rocas? ¿Y por qué se esconden allí? Ya saben quién son. Están pasando cosas muy extraordinarias en la Tierra. Muy extraordinarias, grandes. Cada día que te levantas, ocurre algo mejor. Algo más grande, algo inesperado. Cosas que no habían ocurrido nunca. Fenómenos extraordinarios, que la gente no puede entender. Metoditos que caen. Descubrimientos que salen. Revoluciones. Temor a una peste mundial que acabe con la raza humana. Temor a una guerra nuclear. Hay descubrimientos sensacionales, que nunca habían salido a los públicos. Incluso, hay polémicas muy grandes, para encerrar a la gente más poderosa de la Tierra en la cárcel. Por actos muy criminales, contra criaturas pequeñas, asnatos, pedofilia, crímenes, satanismos y mil cosas más. Cada día que te levantas, ocurre algo grande. Cada día, es 24 horas después, hay algo grande. Que es usted, que nunca había sucedido. Uno de los casos que va a dar mucho que hablar, posiblemente uno de los más extraordinarios de todo el tiempo. Es el intento, y que conste, que yo fui el pionero de hace muchísimos años, menos más que tengo referencias y documentos y vídeos de hace 20 o 30 años. Que yo fui el pionero de muchas cosas. Muchas cosas que nunca nadie había hablado. Una de ellas, los gigantes dentro de rocas. Jamás nadie habría imaginado en todo el planeta, de pensar que habría dentro de rocas, en todo el planeta, en algunos lugares, gigantes. Perfectamente conservados. Sería impensable, eso ni en la fantasía. Pero resulta que al abuso del tiempo de darle yo mucha policía, ahora mucha gente está declarando, está viendo que es verdad. Y no solo que es verdad, sino que él se ha conllevado. ¿Quién cree que fue el pionero de dar esa policía y esa información? Yo. Alberto Canosa. El gran monarca. Claro, todas estas cosas, como los medios de comunicación, han estado y están muy, muy controlados por todas las grandes gentes. De la oscuridad, el cabalito, hasta sombreros negros, como le llaman. Da igual. Son organizaciones muy, muy, muy terroríficas. Negras. Y no son, por otras partes, los que han hecho los más ricos de la Tierra. Y entonces han tenido un control constante en los medios de comunicación para que tal tema no salga. Y sin embargo, ahora la vuelta, la tortilla ha dado la vuelta y ahora son ellos los más perseguidos y los que con más miedo tienen a caer en cárceles de por vida. Los gigantes dentro de rocas, eso va a ser un espectáculo extraordinario. ¿Por qué hay el miedo? Pues muy sencillo, porque solo una, y hablo de miles, en toda la Tierra, en todos los continentes, hay esas rocas. Pero no solamente con gigantes, y con mujeres dentro, en algunas rocas, y con cuerpos de los demonios, en otras, y con cuerpos de dinosaurios, en otras. Ustedes se imaginan, ahora, ya en la actualidad, la UNESCO y otras organizaciones, y estos ocultistas, y Reyes, y Vaticano, y Logia, y en estas organizaciones, les da terror que eso se haga público. ¿Y por qué les da terror que eso se haga público? Porque, claro, lo que van a averiguar la gente, es que muchas de estas rocas han sido adoradas. Muchas de estas rocas con gigantes dentro, y los cuerpos de los padres, con cabezas salgadas o los demonios, han sido edificados castillos, medievales, y catedrales, templos, hermistas, monasterios. En la crista, las rocas, y luego el edificio ha sido creado y construido sobre ellas. Y a esas rocas se les ha dado culto durante siglos y siglos. Y lo peor de todo, es que ya va saliendo, ¿eh? ¿Es que va saliendo? Es que se han hecho sacrificios de niños, a millones. Durante todo esto, ahora están saliendo, eh, averiguaciones arqueológicas, que ya en el tiempo del Perú, a, bueno, bueno, allí saquían sacrificios de niños brutales, de miles de niños. Y les sacaban el corazón los que ya juegan en pirámides. Miren debajo las pirámides, a ver qué hay. A ver qué no, a que no se, eh, nunca se dirá. Y nunca, es un ejemplo que les pongo, una, una pista. Usted vaya a una catedral, esto es elemental. Y no es que estamos hablando de algo, de uno de estos puede ser, no, no, no. Usted lo puede ver. Tiene el derecho de verlo. Cualquier lugar arqueológico del mundo, usted, ciudadano, donde quiera que viva, tiene el derecho que para eso usted paga impuestos, como es lógico, para mantener sus lugares, para mantener gordos, para mantener lo que sea, religiones o bomberos, o lo que quiera. O sea, usted es el ciudadano que, a su vez, es beneficiado de estas organizaciones, de policía, bomberos, militares, lo que sea, políticos, muy bien. Pero usted también tiene derecho a opinar, a ver, a ver lo que hay en su país. Usted vaya, por ejemplo, esto verá que el año lo abrigo mucho y no lo debe. Usted vaya a, en España, digamos. Digo en España, lo puedo enumerar en medio mismo. Vaya a la catedral, se la familia, de Goli, en Barcelona. Usted diga, quiero ver la cifra. Usted le tiene que dejar ver la cifra. Usted está pagando continuamente muchos impuestos millonarios. Para nada, claro. Bueno, no tiene usted derecho a ver lo que hay en la cifra de esa catedral. O sea, costo yo con su dinero. Usted tiene el deber de decir, bueno, y la obligación, bueno. Sí, yo me quiero ver la cifra, voy a fotografiarlo. No le dejan. No le dejan. Es posible que vean ustedes, puedan fotografiar cualquier parte de la catedral, de la sala de familia, en Barcelona. Pero no la cifra. Allí hay dórmenes. Dumbas con gigantes. ¿Por qué no le dejan? Es que, bueno, hay dórmenes por todo el mundo, por toda la tierra. En Barcelona y en cualquier parte del mundo. En España hay un montón de dórmenes. En el norte de España. Bueno, fíjese que las rutas de Santiago, desde Francia, en línea de recta, hasta Santiago, como está de recta, de dórmenes. Justo en línea recta. Usted va a decir, dórmenes. Y los dórmenes ya son sagrados hace ya siglos, por la iglesia. Hacen oraciones, rituales, y son intocables. Le llaman a la iglesia piedra santa. Le tiene de santo esas piedras. Intenta averiguar qué hay debajo de un dórmenes. Y ya se averigua, ya lo saben. A ver si le dejan. Intenta averiguar qué hay debajo de la catedral de Santiago Montbostela. A ver, ¿quiere ver la crista? A que no le dejan la catedral. Intenta ver la catedral de Chartres, en Francia. Quiero ver la crista, quiero fotografiar. No le dejan. Por nada del mundo. O intenta ver la crista de la iglesia de René Chateau, el cura François Belenque, que es un multimillonario. Ya saben de qué. No le dejan. Bueno, ¿pero qué tienen las cristas? No es que son lugares sagrados santos, pero es que el santo ni que la dicen. Yo quiero fotografiar la que yo pago con mis impuestos. Quiero ver la curiosidad, ver la crista. Ni en broma. Solamente ciertas personas escogidas, en ciertos rituales, en sotis, de verán y menos, ahí entran. Pero ustedes no lo dejan. ¿No ven algo raro? Fíjense que, por ejemplo, ahora está saliendo a la luz pública, que mucha gente prominente, que ya se ve con un pie en la cárcel. Ya saben, en la que están los listados desclasificados que van a salir a partir de este año, al año que viene ya. Hay cárcel para miles, relacionado con crímenes, atroces, a niños, violaciones, asesinatos, satanismo. Bien, pues mucha gente prominente, estos, quieren, de todas formas y maneras, entrar en ciertas galerías. O sea, yo conozco muchas en España, donde hay tumbas, no ya debajo de tierra, debajo de tierra, pero en zonas, de comer, digamos, naves. No hay gigantes, no hay esqueletos, gigantes, en unas de piedra, pero montones. Y luego hay rocas en otras partes de España, dentro hay gigantes. Perfecto, la roca se hicieron, artificiales, claro, se hizo una urnar, se metió el gigante, se cerró la roca herméticamente. Y ahí está, esperando que se salgue algún día. Bueno, ciertas organizaciones, hoy, esto está en internet, está saliendo y esto está escandalizado, la negociación blaya. Entonces, están tratando de entrar en tumbas con gigantes, sacar gigantes, con dos razones. Una, con el fin de irte, los padres de esos gigantes, los de Feliz, son demonios, ángeles caídas. Si yo libero a estos, y los saco libres, por una parte, gano popular escala mundial. O sea, a temorito, me apasiono a todos los que han adorado y los delato. A todas estas rocas se han sacrificado en niños, a blontesitos. El asunto de los gigantes es impresionante. No olviden que por los gigantes, los nefelinos, vino el fin del mundo en Noé. Lo dice la Biblia. Pero es que ahora vendrá igual. Jesucristo dijo en una profetía, en el libro de Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36 a 39, que hace una comparación exacta. Noé en diluvio con el tiempo actual. Así será la presencia del Hijo del Hombre. ¿Por qué vino el diluvio? Por lo gigante, por los dinosaurios, por la creación bestial que hicieron los ángeles caídas. Se arruinó completamente la teoría de Génesis, capítulo 6, hasta el 9. Y algo bien, es interesante. Dice que toda la tierra estaba arruinada. Ya no había nada. Estamos llegando en una época fantástica, gloriosa. Revelar todos los simas y misterios. Quería, es curioso, que lo que está pasando ahora es profético. Quería leer, literalmente, de las Sagradas Escrituras, el texto que lo testifica. Habrá del tiempo del fin. ¿Qué pasaría en la tierra en el tiempo del fin? Cuando llegara ya el desorden mundial y ya el fin del mundo, el reino de Dios viene. Una liberación de la razón humana. Y la razón humana es animal y ave. Y peces sobrevivientes para que vivan para siempre en la tierra. Ahora, dice el texto, voy a leer, literalmente, lo siguiente. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 17 al 20, me parece. Bien, le leo. Dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne. Y sus hijos y su hija profetizarán. Y sus jóvenes verán visiones. Y sus viejos soñarán sueños. Y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas, derramaré algo de mi espíritu. Y en aquellos días, profetizarán. ¿Qué está pasando? ¿Se está pasando eso? Pues va a pasar algo más. En Iba y ese misterio, con la ayuda de Jehová Dios, los resolveré. ¿Pero con qué fin? Con liberar a la raza humana. La verdad triunfará. ¿Y qué va a pasar con la verdad? Con animales, ave, peces y personas. Que los va a libertar. ¿Para qué? Para que vivan para siempre la tierra. Y conocerán la verdad, dijo un subristo. Y la verdad los libertará. La liberación del regreso humano se acerca.